Otra vez la Guardia Civil y otra vez el PP de Valencia. El exvicealcalde Alfonso Grau acaba de salir de su casa detenido tras varias horas de registro a su domicilio. Acusado también en el caso Nos, esta vez Grau es investigado por un presunto delito de cohecho continuado. Yo no he hecho donaciones, jamás, ni he recibido ni un céntimo de nada ni de nadie. La juez investiga si hubo irregularidades en la concesión de un contrato por parte del Ayuntamiento y el hilo del que se tira son los constantes viajes de Grau a Chicago para ver a su hija. Me comentó que él tenía que viajar en primera por un tema médico y que eso le estaba costando muchos miles de euros de su dinero personal porque cada vez que iba a ver a su hija tenía que viajar en primera. Ahora parece ser que lo que se está investigando es si realmente ese dinero salía de su cuenta o de la de otra persona. Según las provincias, la otra persona detenida sería el dueño de esta agencia de viajes, Transvia Tours, beneficiaria de dos contratos municipales con al menos 420.000 euros. Yo no tengo ningún temor. Quien haya cometido un delito en el Partido Popular, que lo detengan, que lo metan en la cárcel si lo tienen que meter, que la justicia actúe. El que fuera número dos de Barberá durante dos décadas ha entrado hace solo unos minutos detenido en la comandancia de la Guardia Civil para prestar declaraciones.